Música La casa que me pediste, yo te la compré Y un carro en la marquesina, yo te parquearé Los aretes de diamantes, que quieres tendrás Y un collar de fina perra, también lucida Si como quieres hacer un viaje, para que vaya a Capurco Te compré el pasaje, ya te compré la vajilla De porcelana china, y seda desde el Japón Del traje de la más fina, hoy te abrazcar de la renta Y muchos trajes se hará, y a cambio de todo eso Que tú me darás Música Música Que tú me darás, que tú me darás Y a cambio de todo eso, mamita que me darás mamá Que tú me darás, que tú me darás Por la casa que te compré, y el carro que te daré Que tú me darás, que tú me darás Que tú me darás, morena que me darás Música Música Que tú me darás, que tú me darás Por todo lo que te darás Por todo lo que te damos, mamita que me darás Que tú me darás, que tú me darás Por la casa, la vajilla, los diamantes Que tú me darás, que tú me darás Que tú me darás, que tú me darás Y a cambio de todo eso, mamita que me darás Que tú me darás, que tú me darás Que tú me darás, que tú me darás Aldo, dime ¿Qué es lo que tú quieres que esta mujer me dé? Elías, a esta hora me conformo con cualquier cosa Música 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 Música